En esta ocasión os traigo este disfraz de mitad catrina mitad muerta Espero que os guste, dadle a ver todo el vídeo, besos Vamos a empezar este maquillaje aplicándonos un poco de cola blanca para separar nuestra cara en dos En un lado de la cara vamos a pintarla con aquacolor de color blanco porque va a ser la parte de catrina Y yo elegí el lado izquierdo Voy a coger un lápiz negro y con él me voy a perfilar alrededor de los ojos como estáis viendo Con esta sombra negra me voy a rellenar esos círculos Y con delineador negro líquido lo que voy a hacer va a ser hacerme como los pétalos alrededor de los ojos Esto es muy fácil y solo requiere un poquito de paciencia Volveré con el lápiz negro y lo que haré es hacer una línea como estáis viendo al lado de la cola Y esto lo hago para dar más profundidad al maquillaje Con un pincel difuminaré muy bien para que no quede la línea nada marcada Y también ensuciaré un poco la parte de la cola para que no se vea blanca Volví con el delineador negro líquido y me dibujé una cruz en la frente Y también estas rayitas que estáis viendo que son muy características del maquillaje de catrina Con delineador plateado lo que voy a hacer va a ser rellenar la cruz Y bueno en la cámara no se ve muy bien pero en persona si que se distinguía mucho Con delineador negro líquido me pintaré la nariz Y también con este delineador me haré el perfilado de la boca Y como veis me alargué la boca poniendo estas rayitas por aquí Y listo aquí estaría hecho nuestro lado de catrina Ahora vamos con el otro lado que primero vamos a necesitar cola y la vamos a aplicar por todo nuestro rostro Y sinceramente yo te recomiendo que te compres lates o otro tipo de producto Porque va a ser mucho menos agresivo que la cola Pero bueno yo no tenía eso Y me pegaré trocitos de papel higiénico Y bueno al papel higiénico le eché otra capa de cola Mientras que se que secaba me pintaré la oreja que no me la había pintado de blanco Cuando el papel higiénico estuvo seco me maquillé esa parte con base de maquillaje Con un colorete, este de la marca NY Y vais a tener todos los productos que utilice en la cajita de información Voy a ensuciarme la herida porque es un tono rojizo Volví con la sombra negra y con un pincel Y me fui oscureciendo ciertas áreas para que se vean bien la profundidad de las heridas Porque se supone que en esta cara va a ser sangriente Que va a tener muchas heridas como si hubieran explotado pompas y todo eso También apliqué esta sombra en el ojo para darle un poquito de intensidad Como estáis viendo Tanto en la parte de abajo de las pestañas inferiores Como en la parte superior por el párpado móvil En la cuenca me di unos toques con el colorete rojizo Para difuminar también el tono negro Pasé con un lápiz rojo y fui igualmente haciendo en ciertas áreas Poniendo un poquito de color Lo último es coger sangre y aplicándola por todo nuestro lado de cara sangrienta Colocarnos unas pestañas postizas en ese ojo Y yo en lo personal le añadí un poquito de pulpurina Tanto en las cejas como en la boca Para darle un toque más original y más yo Seguí echando mucha sangre porque esto es necesario Y listo, hasta aquí el maquillaje Espero que te haya gustado este vídeo Y si es así, recuerda regalarme un like, compartirlo Y suscribirte para no perderte ningún vídeo Muchísimos besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!